En la conmemoración del Día del Sacerdote, para ellos es toda una vocación servir a su iglesia. Para el Padre Rogelio, desde muy joven, demostró su vocación por servir a Dios. Dios llama y Dios llama a quien quiere, y la persona le responde con sus fragilidades, con sus fortalezas, con todo lo que es. Aunque ciertamente la vida de fe es muy importante. Por ejemplo, en una familia de fe, si el niño desde pequeño ha escuchado de la vocación, ha escuchado del sacerdocio, ha escuchado de catequistas, ha escuchado de personas consagradas, pues es como más sencillo pensar en un seguimiento a Jesucristo en una consagración concreta en el ministerio sacerdotal o en la vocación sacerdotal. Pero finalmente Dios es libre, Dios puede escoger a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Cada 4 de agosto se conmemora el Día del Sacerdote. El Santo Cura de Ars es el santo patrono de los sacerdotes. Hace 25 años que se ordenó el Padre Rogelio como sacerdote. Y en ese lapso ha conocido varias comunidades del Aguascalientes, ya que ha estado al frente de algunas parroquias y templos. Fue el Santo Cura de Ars, canonizado en 1925. Después, en 1929, lo hicieron patrono de los párrocos de la Iglesia Universal. Antes ya Francia lo había declarado patrono de los sacerdotes de Francia, pero después se abrió a ser patrono de los sacerdotes de todo el mundo. Le gusta mucho la filosofía, incluso ha sido profesor en varias ramas de este rubro. Yo soy de una comunidad también muy pequeña, de unas 20 familias. En mi comunidad no había ni siquiera la primaria completa. Ya cuando crecí fue cuando hice la primaria completa para poder ingresar al seminario. Ingreso al seminario en 1981 y soy ordenado sacerdote en 1996 por el señor don Rafael Muñoz Núñez. Con imágenes de Jacobo Flores, reportado para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.